La imagen que verás a continuación está compuesta de varias fotografías, así que tómate el tiempo que necesites para mirarla de cerca, pues puede revelar varios datos acerca de tu personalidad. 1. La paloma. Como bien sabrás, la paloma es un animal comúnmente asociado a la paz y a la esperanza, por lo tanto, si esto fue lo primero que viste, denota que tienes un alma muy pura, ya que eres una persona que intenta evitar los conflictos a toda costa, y que no vas por la vida hablando mal de los demás ni volcando toda tu rabia contra las demás. Sin embargo, esto también puede serte un problema, ya que puedes llegar a ser bastante vulnerable, poniéndote en situaciones de riesgo de una manera innecesaria. 2. La mariposa. Sin importar cual sea la cultura o el lugar donde se encuentren, las mariposas siempre han sido un símbolo universal que representa la transformación y evolución en la vida. En tu persona significa que intentas disfrutar de los pequeños placeres de la vida, ya que sabes que solo hay una y que hay que intentar aprovecharla al máximo. Sin embargo, las mariposas también son vistas como entes que vuelan entre el mundo de los vivos y los muertos, por lo tanto, no debes excederte con respecto al libertinaje y el disfrute, o podrías verte en problemas serios. 3. El ávila. Este animal espiritual ha sido siempre muy importante para multitud de culturas, desde oriente a occidente, y en la mayoría de los casos representa, entre otras muchas cosas, un alma libre por excelencia. Si lo primero que viste fue un águila, significa que siempre estás dispuesto a volar muy alto, sin embargo, muy pocas veces te das cuenta de que tu forma de ver la vida es bastante arrogante. Está bien tener la vista puesta en objetivos altos, pero hay que tomárselo con calma, ya que acercarse demasiado al sol es sinónimo de tragedia. 4. El perro. Este es posiblemente uno de los animales más queridos por todo el mundo, si no el que más. Todo el mundo que tiene un perro reconoce varias cosas, son seres muy familiares y leales. Están dispuestos a darlo todo por las personas que quieren, y si les fallan, se sentirán muy mal. Esto denota que eres alguien en quien pueden confiar los demás, sin embargo, a veces pueden tomarse esa confianza de una manera inapropiada, y puedes quedar tú como el ingenuo o idiota. Debes tener claro que el ancestro del perro es el lobo, la maldad puede llegar a ser muy útil de vez en cuando. 5. El lobo. Es cierto que estos animales pueden parecer que aman la soledad en numerosas ocasiones, pero eso no quita que no amen estar con su manada sobre todas las cosas. Como bien sabrás, muy pocas veces atacan solos, y eso significa que eres una persona que necesita estar con sus mejores amigos y amistades, así como con su familia, ya que sin ellos, no eres prácticamente nada. Quizás cuando atraviesas malas rachas te puede apetecer estar sin la compañía de nadie, pero sabes que eso es algo momentáneo, pues siempre quieres volver a estar con los que más quieres. 6. La mantis religiosa. Si alguna vez te has topado con este insecto, te habrás dado cuenta de que imponen un gran respeto debido a su aspecto, y sin embargo, son totalmente inofensivos para los seres humanos. De hecho, es un animal sagrado para muchas culturas. Si lo pudiste ver en primer lugar, quiere decir que la comunicación es muy importante para ti. Por otro lado, sueles darle prioridad a la vida personal antes que a la social, por lo que eres muy inteligente y cuidadoso a la hora de alcanzar los objetivos. Pareces pequeño, pero tienes el mundo a tus pies. ¿Te identificas con los aspectos expuestos sobre tu persona? Si es así, no olvides compartir este artículo con todo el mundo y no dudes en dejar un me gusta. Gracias por vernos. No olvides suscribirte. Hasta pronto.